Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá En la tentación yo sé, Él me sostendrá No podría estar de pie en la oscuridad Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él se goza en quien salvó Él me sostendrá, ante el precioso sol Él me sostendrá, sus promesas fieles son Y mi alma guardará, alto precio el pago Él me sostendrá, Él me sostendrá Él me sostendrá, pues me ama el Salvador Él me sostendrá Me sostendrá Él sufrió por mí, murió Él me sostendrá, Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él Él me sostendrá, hasta que le pueda ver Él regresará Él me sostendrá, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Con brazos de amor Con brazos de amor Con brazos de amor me sostendrá Con brazos de amor me sostendrá Él me sostendrá Nunca me dejará Él me sostendrá Él me sostendrá